El roller derby es un deporte que viene como desde los 30s, famoso en los 60s, 70s, pues en Colombia llegó como en el 2009. Es un deporte de contacto que se practica en patines en una pista plana o balada. El juego en sí trata de que cada equipo tiene 5 jugadoras en la pista, una es la anotadora que se le llama la jammer y las otras cuatro son bloqueadoras. El partido dura una hora. Son dos tiempos de media hora cada uno y está dividido en jams de dos minutos. En esos dos minutos es el tiempo en que la jammer puede tomar puntos. La idea es que la jammer contraria no pase por donde mis bloqueadoras y mi jammer sí pase. Y por cada una tiene un punto. Y lo que hacen las bloqueadoras es evitar que la jammer del equipo contrario anote los puntos y que la de ellas sí pueda pasar. Lo que se necesita es casco de pideo que ojalá de deporte extremo. Las rodilleras entre más grandes y más acolchadas mejor. Igual las coderas y los anti-facturantes. Los patines siempre se han manejado los tradicionales de cuatro. La bota no es tan alta. Por ejemplo, este patín fue diseñado para este deporte. Y protector bucal cuando está en competencia. Cada una tiene un alter ego para el partido. Uno nunca se presenta con el nombre que uno tiene. El roller derby en los sesentas, setentas, que tenía su auge, era un deporte muy violento. Y se golpeaban, se sacaban de la pista, se agarraban del pelo. Es tan peligroso como cualquier otro deporte. O sea, las lesiones pueden ser las mismas que hay en patinajes carreras como las hay acá. Entonces todo el mundo cree que es muy brusco, pero no. Pues uno no sabe dónde pega y cómo le pegan. Obviamente, pues aquí uno se tiene que acostumbrar a que se va a estar cayendo mucho, pero para eso está todo el sistema de protección. Pues yo creo que es más por la falta de deportes para mujeres que no son súper femeninas. Entonces se empezó a salir como esto, que es una estética más ruda. Entonces se presentó la idea. Y no es con balón que es lo mejor. De por sí, muchos lo marcan como no, las chicas súper rudas. De por sí, nosotros sí tienen algo de rudo, pero no significa que vamos a dejar nuestra femenidad. Nada de eso. ¡Gracias!